Ay, las noches son tan tranquilas... ¿Qué hay, señor zombie? ¿Cómo está? ¿Qué? ¿Qué dices? A ver, eso de mi mamá, a ver, repítelo A ver, repítelo Ahora sí, nadie se escapará ¡Yo tengo el poder absoluto! Y... ¡Soy todos bien chicos a mi canal! Soy... En un nuevo... Una nueva review de un mod para Minecraft para las versiones actuales en este momento Pero no puede ser lo mismo en el futuro porque quisiera hacer más actualizaciones En la versión 1.16.3 o 2 No sé qué versión estoy... 16.2 este mod es, pero yo estoy poniendo la versión 1.16.3 No sé si afectaré en algo Y la verdad, este es un mod de mosqueteros La verdad, creo que lo único que trae es esto Porque no he encontrado nada más No he encontrado nada más Todos los demás está Perfectamente Igual, no trae nada de bloque Que diga que me estoy trabando A ver, no trae bloque, solamente esto Solo trae Sí, nada más trae la Mosque arma, apérense que A ver, solo trae La herramienta y sus balas, chicos Que sinceramente Hace demasiado daño, mira Murió Bueno, obvio, debería hacer bastante daño porque es una bala, pero Quiero ver hasta qué rango Llegan A ver Hasta ahí llega A ver si Uy, tiene bastante rango Esa sí tiene bastante rango A ver tú, señora Señora araña Pues Pues sí Tiene bastante rango Así que admitirlo No sé si la bala caerá Bueno Quiero creer que la bala cae A ver si le disparo ahí Bueno, entonces tampoco es Tanto rango Tampoco es De esos Uy, ¿por qué no lo ve? ¿O será que le tengo que dar directo a ver? Bueno Al creeper no lo mato de una Pero Quiero ver Quiero ver Uy, allí No hay más malo Bueno Esto demuestra que Mientras más lejos es el objetivo Menos daño puedes hacer Voy a hacer unas pruebas Al de allá no le doy O sí Ah, sí le doy Al de allá Bueno Bueno, no tengo muy bien el cloro A ver si ahí no lo mate de una bala Si fallo esto ya fue Si fallo esto ya fue En serio no le doy Ok, ya Y este sería El mod más que nada Es un mod para mí No sé Está bien hecha Me parece que tiene una bonita Animación De recarga Y estamos aquí de vuelta chicos Voy a sacar a dos mods Que en mi opinión Son bastante fuertes A ver Uy, pero No, pero es chiquita Tú no Tú no cuentas A ver Ese que Deben ir a tener Bastante vida Especialmente Deja Cállate Cállate No, bueno No lo mata Mueren de dos balas Dos balas de mosqueta Uy 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 No ¿Qué haces? Lo siento Perdón Lígito A ver A ver Ahora Vamos a probar Que el guardián Es demasiado fuerte Uy Dos balas Tres balas Cuatro balas Increíble Señores Cinco balas Cinco balas Para matar A uno de estos A uno de estos Devastadores Salpi Muere A ver A ver Vamos a intentar A ver A ver Vamos a ver Otra pequeña Posa Vamos a invocar Al Wither Y como ven Chicos Estamos aquí Invocando Al Wither Creo que era Voy a sacar Esto Así Así no era Estoy seguro Que era así Estoy 100% seguro O será que La nueva versión Cambió Ahora sí A ver Chicos No sé Qué pasó No sé La verdad A ver Quiero ver Si La verdad Es así No estoy Seguro Así O era No estoy seguro Cómo es esto No No Me salió Invocado Atrágase Porque está bien Vamos a ponerle normal Ahí está Vamos a recargar Esta que se genera A ver Vamos a ver Vim 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 Tuyo 1-1 Pwp Uy Venga ahí Pwp Uy De cuánto De cuánto Pero no mato No me deja ver Ay Mira pero Si lo bajo un montón Uy Sí Y no sé De cuántos disparos Se mueve Se mueve El Wither Pero la cosa Que ahí está Y bueno Chicos Ahora sí Vamos a pasar Con los Crafteos Como podemos ver Aquí tenemos Cuatro tipos De crafteos Este sería Para la bala Este sería Para la parte Inferior De Uy Espérate De la ¿Cómo se llama? De la mosqueta No sé muy bien Que se explica en inglés Y la parte posterior Sería la de acá Sal Pechanchito Sal Y aquí En contestación Te vamos a mostrar Cómo funciona O sea Es prácticamente Uy Espera Me falta el Encendedor Listo Uy Sal Uy Compilada mesa Pucha Todo me sale mal Ahora No No Ya Listo Nervioso chicos Por alguna extraña razón No sé por qué A ver Vamos a ver Esto era No Esto no era así Esto era Hierro A ver Así serían los crafteos Así sería Uno El otro Quería probar eso Que esta parte superior Sale con esto Pero Si también sale Con cualquier tipo de madera Quería probar si era Con cualquier tipo de madera O era específicamente eso Pero al parecer no es así Y bueno Lo juntamos Así nomás Y tendríamos Tendríamos la Este Pero La Mosquet No sé qué es Mosquetero No sé qué significa muy bien No quisiera traducir Porque no quiero confundir a nadie Sinceramente Y aquí tendríamos El crafteo de las balas Que tiene un crafteo Un poco Fácil Bueno Fácil Entre comillas Que es con uno de hierro Obviamente la pepita Tendrías que matar a un creeper Y conseguir tu Uy Al revés Uy Aguanta Espera Espérate 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 Bueno Bueno y a ver chicos He visto que el crafteo Y supuestamente debería ser Así Tal cual Una pepita Mira Vamos a hacerlo otra vez Supuestamente debería ser Así Voy a ponerlo hasta con los 164 Uy ¿Qué pasa con los 164? Uy Bueno Con una pepita Aquí O un papel O al revés No sé Cómo debería ser No sé Pero Supuestamente debería ser así Pero no sale Creo que es un bug de juego O no se me descargó correctamente Les pondré una imagen del crafteo Aunque debería ser así Una imagen del crafteo De cómo debería ser De según la página En donde la saqué Y no sé Si será un bug o algo Pero así debería ser El crafteo En si Les pondré Que creo que es porque Estoy en una versión Incorrecta Que sería la 1.16.3 Y pienso yo Que es por eso Sinceramente Bueno chicos Ahora sí Hasta aquí va a ser El video de hoy Y por cierto Se llama Mosquete Ya investigué Ya indagué Vamos a meter un plomazo A ver Uy No hay nadie Nadie quiere un plomazo Tú Muy bien Chanchito Ya Listo ya Chicos Hasta aquí es el video de hoy No olviden darle like Suscribirse Compartir y todo eso Y nos vemos En el siguiente video Chau chau